Esta película, Veneno, es prácticamente una trilogía a lo que se está planificando. Esta es la primera película de muchas, sabremos si vendrán dos o vendrán tres. Está planificada tres, pero no sé, realmente no manejo el proyecto desde ese punto de vista. ¿Has podido ver algunas imágenes de tu personaje? ¿Has podido ver la película? He visto cositas porque Ricardo Bardelino ha sido muy celoso con la exhibición, muy celoso con el producto. Lo ha cuidado mucho y me parece sano porque él fue el creador y a él le parece que debe ser así, que la gente tiene que tener ese impacto cuando lo vea por primera vez. De hecho, no nos va a hacer un screening a los actores para que la veamos el día del estreno. Bueno, entonces yo acepto la condición de Ricardo y me parece bien, yo no lo critico, pero sí he visto algunas cositas, pero así muy salteadas. He visto artículos tuyos en los que has dicho que al cine dominicano lo que le hace falta es traspasar fronteras, que al cine dominicano lo que le hace falta es salir. ¿Ha cambiado tu opinión desde ese entonces hasta ahora? No, sigo pensando igual. El cine dominicano tiene salida en los festivales, pero yo creo que el cine dominicano debe tener salida comercial, que sea exhibido fuera del país y que sea exhibido por un beneficio, por un manejo comercial, no por un manejo puramente intelectual o de satisfacción personal, premiaciones y eso. Es una forma de salir a través de los festivales, es una forma de que alguien se interese por el cine dominicano, pero muy difícilmente las cosas que van a festivales tienen exhibición comercial. Entonces, lo que yo propongo es una exhibición comercial, que seamos más atrevidos y que saquemos el cine dominicano a cualquier parte. Yo llevé con mucho éxito un lío en dólares a Venezuela y tuvo muchísimo éxito a nivel de asistencia de público. No tuvo mucho tiempo porque Venezuela es como es y es lo que es, hay muchas leyes impositivas de parte del gobierno y justamente la semana después de la película estar en escena, el gobierno la sacó, porque tenía que meter algo del gobierno para que estuviera en los cines. Entonces, pasó eso, pero lo que fueron, la exhibición que se hizo tuvo éxito. ¿Crees que con Veneno pudiera lograrse ese cine salir un poquito más? Debería y deberían intentar en México, que son tan amantes de la lucha libre, de hecho son casi los creadores en América Latina. Entonces, yo creo que México puede ser el eslabón. No sé si Ricardo estará pensando en eso, pero yo pienso que sí, que podemos hacer un intento comercial. Que total no cuesta nada, ya la película está hecha. Lo que hay que hacer es la gestión. Y hay que hacer la gestión, simple y llanamente. Entonces, este año te veremos entonces en Veneno y en la otra Penélope. Entonces, tú dices que en la otra Penélope tú estás como muy, eres muy maluco. Soy un personaje... Un villano. Villano, sí. Soy un personaje bastante... Déjame buscar una palabra que lo defina. Cruel. Cruel, cruel. Soy cruel. Soy un sicario. Pero un sicario que maneja todo, un aparataje de asesinato. Una logística de ligas mayores. Un aparataje. Ya para terminar, Richa, yo sé que... ¿Y por qué vamos a terminar? Nos toca terminar. Pero yo me siento muy bien aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea. Tú sabes que normalmente... Esta trama me ha encantado. Qué bueno. Sí. Hay actores que aspiran a tener un personaje que nunca le ha llegado. Hay personas que se han sentado aquí y me han dicho, mira, yo quisiera que me toque tal personaje. Quisiera que me llegara aquí tal tipo de personaje. ¿Tú has pensado en eso, en el personaje que tú quisieras hacer que todavía no lo has tenido? No he pensado en eso. Pero sí te puedo decir de personajes que han hecho otro que me hubiese gustado hacerlo yo. ¿Cómo quién? Como el de la película de las romanas que hiciste tú con Panchi. Ajá. ¿Cómo se llama? La extraña. La extraña. Yo hubiese querido ser Panchi para que tú te enamoraras de mí. Ok. Miren, y cuando se escribió el personaje, la edad del personaje iba un poco más con tu edad que la de Panchi. Sí, pero se lo dieron a Panchi. Panchi tiene eso en su historial que yo no tengo. No, pero tú vas a tener otras cosas mejores. Ojalá. O tú tienes. Ojalá. Muchísimas gracias, Richard, por tu tiempo. Te deseamos lo mejor del mundo, sobre todo el éxito que le espera a la película Veneno, que esté acompañado con tu excelente trabajo como siempre. Gracias, espero que la gente lo califique bien y que le guste. Y no solo mi personaje, sino todos los personajes. Hay mucha gente que está bien en esa película. Te puedo hablar de Pepe, que Pepe para mí es la mayor ganancia del cine dominicano en este momento. Pepe es muy bueno. Yo sé también. Igual está muy bien. Creo que va a estar muy bien. Pepe. 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 Gracias por ver el video.